una de vamos a empezar si se me olvida no se agüiste porque tengo un chico que no canto van a ir con sus pinches chingadas ahí empiezan a chotear aparte que no estamos cobrando que nos vienen a tirar perro de la verga por ahí la bestieta chingado madre como escuchaba eso es que quites fachada de gorra no le gustó la cachucha del amigo pero no pero no mandan para una no tengo un chingo me voy a dar un puñón de las que tengo porque a ver cual le gusta de cual le pongo de los dos tengo de todos los equipos es que yo colecciono nunca chuchas compa ay no pero ya no es un vato que no te falta de pinche fachada de gorra él me lo haya comprado a la verga hijo de su chingado la primera pues compa y luego te mando el cheque para que me mandes el cheque cabrón hombre alídate para mi cumpleaños viejo porque nos vamos a ganar las greñas ahí le cambiaron que perra gorra arriba los gigantes no pero tengo todo yo la neta me gusta mucho el beibólico siempre cuando son de los entrenamientos de fitness y siempre las compro ahí va la gestión después vale vámonos muchas pláticas y poco poco qué mucho te confieso que soñé y que también te amé que de día y de noche te besaba que en la luna te alcance que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían un manantial y que conocí el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel te soñé te soñé te confieso que lloré cuando me desperté y tu olor tenía todavía entre mis manos que en la luna te alcance que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían un manantial y que conocí el amor a través de tu piel y que volaban corazones de papel te soñé te soñé ¡Ea! Compa Kat mis respetos mis respetos igualito igualito que los pinches discos la neta ahí nos ocupamos el pinche Pro Tool y el Autotone y toda esa mamada no oiga no mire no quiero yo pero si tiene comunicación con la gente de Hugo Digital y ahí de de los coches con Víctor Hugo Seca dígale a los ingenieros ¿quién es el cantante que grababa cuando venía a grabar aquí más rápido los discos? pregúntele no le voy a decir yo oiga pero chingo mi madre si un día duré más de tres horas para grabar un disco de doce canciones oiga con la boya de chingazo todo oiga dos horas y media dos horas cuando iba bien filósofo más que me tardaba dos horas cuarenta minutos me decían los ingenieros no contigo no ganamos dinero cuando vienes a meter la voz porque por ahí había cantantes no quiero decir nombres no quiero decir nombres que iban y grababan dos versos y se devolvían porque y mucha gente no sabe pues por ejemplo yo en mi banda traigo un trombonero que le graba que le graba a la Arrolladora a mi compadre Chuli Sárraga a la banda Carnaval traigo el mejor trombonero de Sinaloa gracias a Dios al Solovino muchos músicos míos graban para otras bandas y yo llegaba Víctor Hugo y yo no llegaba a ser mi pendejo yo llegaba me metía apagaba las luces apagaba el aire yo grababa oscuro y este y me jalaba si sentía no sabe que no vengo bien ahora nos vemos me voy a dormir en el hotel mañana vengo ahora sí vámonos no le corten y fierro hasta que salíamos y fue la chingada punta a punta gracias a Dios todo bien que chingón oiga la neta sabe sabe a quien me recordó o tuvo una plática con como se llama este señor de conjunto primavera Tony Meléndez ah como va Tony tuve una plática con él en Los Ángeles hace muchos años y platicó también que él llegaba a lo que iba al estudio también y que ni batallaba dice también el viejo son las dos personas que me ha tocado escucharlo que hacen eso sí no Tony aparte a mí me platicaron el caín Víctor Hugo me dijeron no 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 me dijeron tú aquí y mi grupo favorito que si Dios quiere este año si yo me prestaría cuando cumpla 50 años quiero festejarme quiero que me toquen Los Llaneros de Guamochi los Llaneros esos son más cabrones ellos graban tocan en vivo y así se cae la rola y la que sigue y la que sigue y la que sigue ¿ustedes sabían eso? no oiganos había lo que sea que se toman las cuartitas calientes ah pues los viejones llegan arman todo una rola y ya ya quedó y la que sigue y la que sigue y la que sigue a la verga no 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 yo sé que los Llaneros son los Llaneros pero yo no sabía eso los viejos les apesta la verga para cantar olvídense es mi grupo favorito me encanta yo tengo este ahorita así ya ando echando de repente pero me ha tocado durar un año dos así ocho meses seis años sin tomar y cuando me he quebrado era la causa que me pongo a escuchar los Llaneros por eso muchas veces le escondo los discos de los Llaneros porque me dan ganas de echarle pero me gusta un chingo de grupo lo que es el César los Llaneros es otro pedo oiga usted usted nunca ha tenido cambiando un poquito nunca ha tenido un pleito con alguien con alguien ahí en Mazalán con ningún bandero nunca ha tenido un pleito de nadie de esos no oiga pues de repente pero no 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 más así de besillo porque yo hace poquito supe yo que supuestamente alguien de la MS y ustedes se habían agarrado el chongo por ahí no sé si estaba mal esa información no tuvimos una discusión tuvimos una discusión un mal entendido pero este gracias a Dios oiga no soy una persona rencorosa ni nada no este estamos echando unos traguitos hubo por ahí unos detalles que no me gustaron a mí hubo reclamos y todo el pedo si este eh hubo ahí unos jalonones de la chingada pero ese problema duró oiga ese problema duró uno y medio yo creo que duró compa como unos 10 días porque yo salí a Obregón yo salí a Obregón fue el día 4 tengo clarita la fecha yo me volví el 17 13 días nos sentamos a platicar yo y mi compa hicimos las paces quedamos igual como amigos machine este nos 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 enredamos nos enredamos ahí con la plática por por chismes y que esto que nos nos calentamos y eso hubo detalles de él que no me gustaron y y pues detalles míos que yo también hice y hubo tres cositas oiga hubo muchas cosas pero todo se arregló ya todo está arreglado no 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 al 100 fuimos aquí donde yo estoy ahorita como a 200 metros hay un lugar donde venden un café a toda madre ahí nos quedamos de ver me habló una persona oye compa quiere hacer la paz con usted anda muy apenado y todo Simón compa ahí me pesa mucho su amistad una amistad de 30 años no es posible que una borrachada la vayamos a perder y y nos dimos un abrazo y la neta de pecho y de corazón porque si yo fuera si yo fuera rencoroso o algo voy pura verga no voy no me arribo pero fui porque lo aprecio mi compa no quiero decir nombres no quiero decir nombres pero en caliente machín y todo bien y para nosotros nos volvemos a juntar pero sin detalles como dijo Cantimla sin detalles lo quiero más tranquilón y todo bien y lo quiero un chingo y aquí estamos y como si no hubiera pasado nada todo bien no que bueno yo lo vi me llevo bien chido con todos y y yo a la MS cuando ellos me tocaban a mi mucho antes de que de que se fueron hasta los Pueños de la Luna tuve el gusto de que me tocaran como unas como unas 10 veces en la casa en la playa cuando estaba jugando béisbol cuando recién empezaron yo les dije les va a ir chingón pero usted va a ser una banda que la neta le digo vas a remangar macizo andaba vocalista Julio en ese tiempo los paré en puro enfrente del Cerezo de Mazatlán iba a una chamba a un festival de radio Guadalajara iba yo también para allá pero los alcancé me paré y me fui a platicar con Sergio con todos Dios los bendiga que les dije ya les invitaron de aquí para adelante agárrense y a ver todos donde andan son mis amigos y como les dije ese día ese día de hecho que pasé no estuvimos hablando más que oiga se acuerda de esto gracias yo los quiero un chingo díganle a Alan que me respeto compagualo los felicito y me da un chingo de gusto por Dios santo les digo que les haya ido como les está yendo y ojalá que les siga yendo mejor porque yo no soy cero envidia compa la neta y pasé ese detalle fue a causa de la borrachera y por ahí por ahí me dijeron no nomás la persona con la que estuve el problema cuatro o cinco compañeros que él vino que estábamos tomando estaba alterado y aparte pues ahí oye fíjate que ya que te va a hacer y esto y por pura pinche esmitote se hizo el relajo pero pero no todo bien gracias a Dios todo bien que bueno me da un chingo de gusto solamente quería preguntarle porque usted sabe que entre músicos todo ahí se corre se dice pero ya olvidemos eso oiga la de amor pajarito esa no me complacería con esa para acordarme de la secundaria cuando me fichaban amor pajarito le mandamos el cheque a poncho a poncho ahí por favor mande y le mandamos el cheque de la rola a poncho lo mandas a poncho para que agarres más aquí en el fondo de mí hay una intranquilidad y sabes que es culpa mía soy débil con el amor siempre oye el corazón yo me busqué cada herida sabiendo que iba a doblar sabiendo que ibas a oír de mí así me fui a enamorar facilito facilito me enamoré me enamoré completito no más me hablaste bonito y me pusiste a soñar facilito por andar buscando nido mi corazón pajarito ya se ha dejado enjaular chula rola compadre esa la neta hombre muchas gracias toda la raza ahí me acuerdo que digo la secundaria y se me robé la morra si no pues esa canción hace ya veinticinco años y como cincuenta kilos que la grabé y me la y me la siguen pidiendo machina ya no hay un baile donde no vaya que la huevo la tengo que cantar así la huevo la de la barranca oiga oiga a ver a ver con eso avientas un pedacito en la barranca pero eso es como como usted la ajusta de la verga así con el ese pinche galillón que trae eso es chingada madre va a ver que me tome una pastilla para el corazón no se preocupe mire el chequezoma está bueno estoy cayendo está teniendo un serenón hijo de eso chingada madre que más con esto nos vamos si usted gusta nomás para 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 aventarnosla completa porque eso culia perra que chingue su madre que raca que aquí están hasta que amanezca si quiero no hay pedo no vale verga pierro la verga árboles de la barranca porque no han enverdecido es que no los han regado con agua del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar de esas tres que van pasando cual te gusta valedor esa del vestido blanco me parece la mejor me puse a amar a una mujer con la ilusión con la ilusión de amar cierro hombre compa la verga la neta yo no sé si la gente que nos está viendo tiene el mismo sentimiento que uno pero yo de escucharlo ay hijo de eso chingada madre la neta como como marcó marcó muchos ciclos en 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 muchas en muchas personas como nosotros este y mira nomás mi vieja ahí se conectó y se encaliente se acordó de esa rola mire para que vea nomás si no le estoy echando mentiras no no gracias ya está la gente que se está ahí conectando y que está ahí ahí al pendiente ahí al pendiente saludos para todos los compañeros de este los Montoya oficial mande los Montoya oficial le manda saludos no me saludas a mi compa el hermano Montoya le manda el hermano Montoya mi compa Charlie por ahí a todos a Ramón a todos los players y bolas de maña ahí de la banda de los Montoya saludos también la séptima banda de mi compa Walter es un gran amigo de la vela sin agraviar si no 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 usted es en Guamuchil va compa y señor de Guamuchil le tiene su casa gracias un día un día todos vamos por ahí a la chingada para venderla porque todo re pego con el coronavirus oiga que culpa tengo yo que se caerón de poncho con esas cosas me caerón pisteón a la verga es lo que vamos a hacer no todo bien todo bien todo bien le vamos a hablar las cosas bien como debe ser oiga ahí tengo un varecito bueno que lo que le vamos a no de que tequila le guste a usted o que vino toma no yo ya la neta desde de que caiga chinga de su madre no no de don Julio de 30 hermano a ese ese es el mío de ese de ese que para que no pega y te tumba la verga en caliente no dejando volar te deja suavecita en la garganta de verdad que de verdad que que chingón mire la gente la gente me lo estaba pidiendo un chingo de hecho yo pensé que iba a batallar mucho con la cuestión de que como ustedes se la navegan ocupados se la navegan con sus cosas y me da un chingo de gusto que me haya aceptado la invitación este también igual no sé cómo se ve usted con Lupillo Rivera porque mañana viene Lupillo Rivera también una entrevista viene conmigo live y vamos a platicar dos o tres cosas por ahí mucha gente quiere saber qué pasó con la Belinda cómo le fue a nosotros a nosotros qué pero este con quién con quién con la Belinda hay que andar con la Belinda Lupillo ay mon y la gente quiere saber qué pasó con la Belinda la gente no pregunta por la carrera pregunta por los amores que tuvieron ya no le conocen no no ya no ya le dije que la dejara que viniera para ir conmigo ay a ver no pues me lo saluda es con el único con el único con el único compa de la neta que yo tuve un problema fuerte pero imagíname los saludos a mi compa ya nos saludamos y con él sí tuve un problemita fuerte ya fuerte machín que pues no fue cuando fue la de las últimas entregas de los premios de furia musical y andaba con la canción de la barranca todo lo que da y ya me tocaba a mí pasar con mi banda para el auditorio junto con mi banda y cuando me dieron el banderazo para entrar porque todo llevaba su tiempo tenía la gente todo organizado cuando yo iba bajándome de la limusina me salió mi compa con una banda entre el medio de la gente que se me metió así como a dos metros casi casi me rato como tirándome picones de la chingada pues y se me hizo una falta de respeto pues entonces le dije oye loco no chingas o sea me están esperando a mí las cámaras y todo le dije eso no se hace está bien que andes pegando en la verga pero no te pases de verga y en los camarinos oiga nos tiramos unos trompos allá atrás en el auditorio a él si le canta un tío derecho machín y le dije que chingara su madre y un chingo de cosas y le dije eso no se hace apenas un pendejo hace lo que usted hizo y la chingada y se metió la gente de él y también se metió la gente mía y le dije no 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 viejo yo estoy solito a la verga que se hagan para allá todas las bolas de pelones cabrón que trae y en caliente nos arreglamos no hay pedo aquí donde me mira gordito le digo te meto machín que a veces te da esta abuela igual la llego tan chiquito pero ya nos saludamos y todo ya hicimos la paz pero sí ahí sí me encaberné machín y me hizo una culeraja de parte de él pero él me lo alude dejar que mañana la gente se conecte machín con él no así se le pasó el lanza de hecho yo creo que usted sí se dio cuenta que hubo un tiempo en que nos tirábamos un chingo en las entrevistas él no pero yo sí de hecho él le pone un chingo de sobrenombre a la vez no sé esto es todo machín pero ya se arreglaron la neta la neta así de llevarnos machín no porque la neta nunca nos hemos no nos hemos pasado bien pues tiene su modo de ser y una persona cuando quiere arreglar las cosas viene arregla y él como que siempre me llevo bien machín con Gustavo con su hermano con la Jenny en paz descanse con el Juan a su hermano me acuerdo Gustavo una vez lo tenía detenido en la policía en el aeropuerto de Los Ángeles lo querían ahí lo querían hasta esposar y ahí yo les dije ahora es cantante el igual es español así el cantante le dije a Gustavo Rivera y venían y venían y venían y venían llegando coincidimos en un vuelo de una parte y yo de otra y así cantaste sí el Eddy hermano Lupillo Rivera y lo soltaron pero Lupillo como que pues tiene eso muy de ser compa pero de hecho pues yo le echaba carrillo que soy bien carrilludo pues y cuando me decían eh Lupillo igual la flaca que onda con Lupillo nada no ahí anda que va a ser una película que vale una película de King Kong le dije un día agarrando cura yo pues y de que vale King Kong no pues se va a bañar King Kong se va a meter en mar y se va a poner desodorante y Lupillo va a ser desodorante King Kong va a ser desodorante de bolita y le iba a soltar la risa y así pues y así pues o no le hicimos un chingo de cosas pero él sabe que estuvo mal lo que hizo pero me lo saludo y ojalá que mañana porque le diga que pasó con Belinda pues se fue con otro que más que más pasó mañana mañana le vamos a le vamos a preguntar ahí pues qué bueno pues de perdida se arregló como dice a lo mejor no son los mejores amigos pero me imagino que ya ya platicaron ya se arregló todo ese detalle nomás los saludamos compa nomás los saludamos compa quitábamos mi respeto a la experiencia no pasa nada todo bien todo bien no pasa nada cierro y ya todo todo mi respeto con mi compa y por ahí no sé el otro día un compositor quién fue compa quién fue que me enseñó una canción me la enseñó mi compa Chiente de los traviesos me gustó me gustó un chingo y le dije pásamela amigo no esa canción mi compa no se la puedo soltar porque la va a grabar Lupillo la canción creo que se llama se tenía que hablar y se habló algo así está bien chingona Lupillo te va a decir mañana y le pregunta no me la quise soltar compa chiente no compa mi respeto lo que no es mío no es mío esa es mi compa y ojalá que sube un ruido o no está bien para la canción mañana le voy a preguntar cabrón si camarada amigo de Sietequidos dice que Aguamuchilingo sabe este un amigo mío por mañana le voy a preguntar ahí al cabrón a ver que me cuente esa anécdota cómo está el rollo de la rola esa Chiente hazle pregunta mañana no compone muy bien es buena bestia cabrón muy buena bestia para componer yo tengo buenas canciones de darle claro que los plebes que me dijo ahorita a darle mi teléfono a contar la confianza no eso eso que le recomendé yo es una garantía que yo sé que ya me dijo mi compa Danilo que le va a mandar la libreta completa para que usted escoja lo que usted quiera fierro que le mande todo hasta el ojo de payaso aquí le vamos a checar la canción de copa Danilo yo sé que se compone bien chingón ahí te hablo para que le mande el ojo de payaso nomás que no voy a decir como si no me gustan las canciones que no se ha aguitado porque el del chingado Jotita que vivía ahí cerca donde tú vives en el general se aguitó porque porque la le dije una vez que no me gustaban las canciones de él la primera vez después le grabé después le grabé como 40 canciones al cabrón ya no volví a ver de él pero no tan mal con el espinoza o se aguitó porque no lo quiste grabar al espinoza no más bien yo me aguité porque pues yo ya cuando ya nos rompimos las medias dijeron la raza ahí siempre por ejemplo cuando iba a grabar yo le decía ¿cómo llegó a grabar? ah pues sería que con su casa él iba a Tobregón que yo iba a Tobregón a su casa yo aquí estoy en Mazatlán porque tenemos una casita aquí para para venir a las vacaciones y yo está por nuestro collacano toda la cuarentena aquí y él iba a Obregón y cuando empezó pues venía aquí a Mazatlán y se caen veces en la casa y yo ahí comía conmigo y todo y me decía no, que huiste en su casa vamos a comprar ese huiste o tal rato va a tener y fue la ciudad para comprar cien de estas y siempre leí la atención y ya cuando el bato empezó a agarrar Sangrita Machín yo le hablé para que le pasara tema pues para grabar y me dijo que no tenía tiempo y pues también ya cuando empezó cuando siempre fue el pedo yo cuando grabamos la canción sobre mis pies que ya me la había dado a mí y pues se la dio a la arrolladora a la arrolladora porque la arrolladora andaba en el tiempo la neta bien fuerte pues y eso no se vale pues es como la pinche puta pues ¿verdad? ahí se comportó mal pues ¿sí me entiendes? entonces pues yo la neta pues ya nos lo busqué y después pues de casualidad nos encontramos en el aeropuerto estamos yo y mi compadre Churisárraga en el aeropuerto en un vuelo que me acaban a Majalán y llegó y me dice mi compadre me pegó un codazo y mi compadre me dijo oiga mi hijo ya veo quien viene ahí quien la espinosa ay viene si a veces a ver si se rima y si no pues se rima pues ni modo pues yo para ver que lo ocupo le dije y se rima y luego se rima y me dice y luego me pegó y luego me paga enfrente y me dice ¿qué? ¿qué? ¿estás visto conmigo o qué? ah güey le digo todo bien ya nos venimos oiga nos tomamos fotos no sé si usted se dio cuenta que salió en el gol de la plaza que habían hecho las paces y todo el pedo del aeropuerto yo me fui a conocer su estudio me invitó a comer no comí pero quedamos de hacer una comida al siguiente día y de ahí para allá oiga jamás volví a saber de él no te voy a cantar es bien chingona y ese día hace como unos ocho años yo creo de eso y usted pues el que la haya es para él ya no se puede pero por Dios que lo bendiga y a mí que no me olvide la verdad respeto con mi compa pero pero la neta sí conmigo se portó la neta pues se portó mal agradecido oiga porque yo se le ayudé un chingo la neta yo fui el primero a grabarle grabarle con mucho gusto y canciones que puse más chingos cuando el lunes le di ganar mucho dinero también y a mí me fue bien también con la rola pero pero darlo a conocer oiga cuando yo andaba en mi mero poqueo y darle prioridad a sus canciones porque todas sus canciones oiga eran cortes yo siempre todas las canciones de él yo decía esta va a ser corte iba a ser corte eran cortes eran putazazos y le metíamos y le metíamos un chingo de billetes a la rola pero pero la neta la hacíamos nada más y eso y no me quejo me fue bien a mí y me fue y le fue bien también a él más bien me fue bien a los que trabajaban porque a mí nunca me dieron un pinche puto peso de regalías pues y no hay pedo pues yo yo teniendo trabajo no soy feliz yo me acuerdo que la espinosa cuando estaba en Guamuchil se iba mucho para Mazlán y se iba para allá a visitar los ustedes a llevarles temas antes que se fuera a vivir para allá cuando iba empezando los primeros putazos de hecho lo grabó usted y el Chacas yo me acuerdo de eso de hecho yo empecé y después empezó a grabarle todo el mundo pues ya todo el mundo quería pero mira esta madre te voy a decir cómo está el pedo cuando un compositor empieza no le empieza a hacer caso pero cuando ya empieza a pegar todo el mundo lo quiere es como cuando yo digo pues cuando la perra pare los perritos todos quieren un perrito cuando ya te he hecho el tiro cuando la perra anda caliente nadie quiere un piquete del perro ya que la perra todos quieren un perrito y así pasa con el espinosa es cierto compa y así pasa con el espinosa le grabé grabé yo y pune ya está como yo empecé a grabar un chico de canciones de canciones de canciones de canciones de canciones de canciones todo el mundo nomás había nada que hacía yo oiga y así yo pues no es por nada y después de eso oiga si te he hecho una vez fue el programa de hoy y dijo el primer cantante que grabó Chuli Zarra y el compadre Chuli Zarra le grabó como cuatro o cinco años después de que él empezó a grabar no lo mencionó no lo mencionó nunca yo le había grabado primero jamás ya son 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 de este cosas que no se vale que le costaba primero fue el coyote y después el compa Chuy y de aquí ya manejó la cosa de otro modo pero se manejó mal mi compa la verdad dije no qué corriente este bato pero no hay pedo pues a mí todo el mundo me conoce sí pero pero o sea los que conocemos la historia de Espinosa porque bueno Isidro para los que no saben si se llama Isidro este Chávez compa yo me acuerdo que él se iba en el camión y decía eso fui a ver el coyote fui a ver fui a ver le llevé canciones del Chávez todo el tiempo era el coyote del Chávez el coyote del Chávez eran los que le estaban grabando para que vea que yo pura verga le he hecho mentiras y lo atendíamos lo atendíamos este machín en la casa qué quiere comer ya cuando empezó ay que yo no como carna que comer lo que quiere el hijo de la chica después que voy aquí de la casa cuando anda chiqueando mi vieja va a chiquear este cabrón hijo de su chingado madre no hombre que que cosas no cabe duda que la gente cambia la gente si pierde el piso aunque la gente diga que no si pierde el piso cuando como decimos nosotros y no sé si usted escuchó cuando el indio quita el guarache aguas no es no oiga la neta no es por abrir por abrir los cinco pero la neta el compa la neta el vato se navega con un con con una pinche hipocresía con un perfil que no es de él la neta y le digo para que andamos a ese pendejo no tiene nadie en mi lado lo que yo tengo de astronauta ese cabrón me tiene de humilde el cabrón así al chile la neta compa esto si es sin filtro la verga para que sepas para que andamos para que andamos a ser pendejos y se lo digo en su cara la neta y lo que más me correga me dijo que no mañana vente que el estudio y grávate subite vente que el estudio no sabe que dijo la gente ando bien cansado eran como 40 como 40 pisos dije yo de esta manera yo sé que este vato me va a hablar pura verga mañana ahorita porque mi compa de Chuy quería que hiciéramos las paces y eso pero no se hizo nada de ahí me fui a comer a casa de mi compa de Chuy quedó que iba a ir no fue y ya se se cortó Andresito que era su representante que ya lo ya salió mal también no compa este le vamos a hacer llegar a canciones las chingadas bueno si llegan vienen si no ponen moda que yo yo con los 40 chingados que tengo en radio yo conozco trabajo a gusto y aparte la gente todo el tiempo está de chamba no todo el tiempo nos va bien hay veces que la neta una está buena una más o menos y la otra chingadoso más lo que hemos ganado las otras dos pero no pasa nada no pasa nada pero hay que manejarse como debe ser y tener huevo y decir si compre este vato fue el primero que me grabó y ya no le di canciones porque ya no le quise dar porque prefiero darle Alejandro prefiero darle hasta la talía que el coyote ya ya se me hacía poco artista para mis canciones y que tantas las cosas como son pero gracias a Dios a Chile para verga lo copamos la verdad que lo que conocemos a a al Espinosa sabemos perfectamente que de ciertas cosas de lo que habla pues tiene razón no vamos a hablar mal de él vamos a decir nomás lo que es y pues cada quien habla como le fue a la feria y yo sé que usted fue el primero que confió en él de los que le grabó y que y que por si le dio a ganar yo me acuerdo que un Malibú traía que fue el primero que estrenó gracias a no se acuerda el Malibú que traía un Malibú que fue el primero que estrenó y compa y me acuerdo que traía un carreto azul el chiquito y este y ahí fuera de la casa de porque aquí le daban quebradas de quedarse no vamos a ir muy lejos oiga este se quedaba en la casa del Coqui de de la banda del recodo pregúntale al Coqui como les pagó a ellos también pregúntale si lo procuran con que vamos a las elecciones pregúntale o sea abajo de un arbolito se ponen a cantar canciones con unos huarachis de dos de dorquete la chingada y que bueno que le ha ido bien y ojalá que yo le dé cien veces más de lo que tiene pero pero en esta compa en la vida hay que ser agradecido la chingada es lo mismo que he dicho todo el tiempo hay que ser agradecido compa y la verdad que es una pena que la gente se le olvide cuando ya consiguió lo que lo que quiso este mira usted ahí lo tiene cerquita usted lo tiene cerquita y usted sabe como el vato cambió la neta no y si cambió yo se lo dije muchas veces si cambió porque yo se lo comenté muchas veces cuando me tocó verlo porque yo lo miraba bueno yo tengo muchas anécdotas con él pues si yo sé que lo que usted habla de cierta manera si tiene razón él cambió yo se lo dije muchas veces y soy de las pocas personas también igual que usted que yo se lo comentaba él de frente y se lo he dicho él sabe y yo no creo que andan echando mentiras él me conoce bastante bien no no pues él sabe qué pedo yo por lo tanto lo único que puedo decir es que lo que le estoy diciendo es que conmigo se portó la verdad mal agradecido y la neta no lo ocupo yo al contrario le mando bendiciones que le siga yendo bien este a él y a todo su equipo de trabajo y sé que anda por Colombia trabajando y y este la última vez que tocamos juntos fue Moroleón ahí le tiré un pedón más gordo que yo a la chingada de de Carrillo porque porque este es un chingado tocamos juntos y y y Espinosa Paz así de grande anunciado y el coyote así casi con un pinche plumón me iban y me pintaban en la barda los los empresarios y y a la hora de de del baile este empezó a cantar aquel bueno empezó a ver que no había venta que hay venta de cerveza y me dice por favor coyote este cierra tú no 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 porque cierra él le dije pues le vine encabezando el evento ah wey pero es que tú me vendes un chingo de cerveza antes para qué verga lo pones así dije el pinche monstruo y la chingada ya porque no hace mucho de eso y sinceramente de México se cayó usted sabe que después de que salió con Martín Fabián su carrera se 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 fue más ching para abajo lo que es lo que lo que es la neta compa y dije para qué chingado lo pones dije que no está bien el pinche barrio es el nombre y y quieres que yo te cierre está bien te voy a cerrar wey nomás porque todos los años me trajes a que trabajar aquí en Morelones te lo agradezco de hecho acabo de ir a Morelones vamos a salir a la gente de Morelones de Portable más ching conmigo ahí fue donde toqué junto con la trachalosa cuando pasó el detalle que te dije y cuando acabó cuando acabó terminando cuando terminó de descartar Espinosa me subí yo le dije tan aburrido dije bueno te vamos a quitar lo aburrido a la verga a todos les dije estos están durmiendo a la verga aliviárense le dije porque ahora lo durmieron con una pinche musiquita aquí que la chingada cagada le dije le dije que le vaya bien a los que terminaron de tocar le pegué un grito carayón y por ahí super los músicos me dijeron no venga a que la chingada madre pinche coyota le va a quitar a los cabrones y le dije a un barrio porque también tiene la culpa loco y me creen que le mandó ni un saludo ni nada saludo para la banda del coyota no para mí de perro para mis músicos que andaban viéndolo y la chingada andaban todos los perros viéndole a Spinoza y después ya llevaban a mariachi y ya cantaban una canción como él porque ahora pica cantar como con los reinas y más o menos que era el estilo y la chingada entonces este pues yo le dije el gran le dije despiérdense cabrón aquí está el aburrido aquí viene lo bueno y empezó a tener un chingo de cura chico yo no te aguanto no la verga yo lo que es el Roy y así te el pedo y ahí le van a un putazo y ¿cómo se sienten? aquí hay otro pedo bueno está yendo chingaderas aquí a Morolión ya para el otro año y la chingada tirándole al puro gancho de Chávez puro gancho al hígado la chingada el Roy no no porque con eso pues se da cuenta que yo por carriudo porque yo soy más carriudo que la chingada lo que tengo de así de que a la gente le gusta lo cantar a él me gusta echar los chingos de chistes y la chingada más chino es un chingo de chistes de hecho Julián es cliente mío a ver que cuando el cabrón que no se le acaba me habla porque le eche chistes porque le eche chistes y tengo también esa facilidad pues para para agarrar cura pues en el viento la cabrón me creé solo oiga fue vaguito y este y siempre me ha gustado la cuestión también de la yo he dicho que últimamente cuando me retire de cantante me voy a dedicar a ser comediante ya ver que no es nada si y es que si la si la cuaja no creo que no porque no estoy imaginando los pedos que se debe echar delante de la raza con esa chingadera que le avienta pues no hombre ya me imagino yo los pedones que le avienta la raza y no cuando se iba a tocar que anda con todo el cercambo a todo lo que da si no oiga no 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 este pregúntale a Julián oye que tal es el cojete para los chistes dígale dice Pancho Uresti que estás el rey dice eh Pancho Uresti dice que estás el rey ah saludo para el pinche Pancho Uresti me tocó otra vez con él no no calidad de amigo mi compa Pancho Uresti gran amigazo gran compañero no hombre ya eh compa Coyote mande yo cuando inicio a las 7 hora de donde está usted normalmente quiero preguntarle algo eh esta me va a cerrar ahorita porque me da 4 horas quiere conectarse para seguir charlando o usted cree que ya quería dormir yo creo que yo creo que ya estuvo a la verga ¿no? no hay boda le dijera a la raza no hay boda no hay boda ¿cuánto tiempo le queda para echarle un chiste? ¿cuánto tiempo le queda? me quedan dos minutos y medio me está dando ahí va el chiste que más que más que este periódico mira yo tengo un camarada que tiene una tía tiene dos tías una está millonaria 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 y tiene una sola hija tiene una sola hija es millonaria y tiene una tía que vive en un campo pesquero en Nayarit y él y su mamá y su hermana viven en Chilapa Nayarit entonces la tía de la millonaria fue a visitar a la mamá de mi compa eso es verídico ¿no? entonces ya la muchacha estuvo en Harvard en la Chicago entonces como eso de las siete y media le dice la mamá la mamá de la hija de la millonaria pues le dice la mamá millonaria mamá le dijo podemos pasar a retirarnos ¿por qué mi amor? le dice su mamá porque está cayendo el que púsculo de la tarde mamá y nos puede coger el sereno de la noche mamá entonces le dice la mamá ay mi amor dice la señora no fachosona la señora millonaria tú siempre estás inspirada mi amor por eso te amo te pareces la poeta Vargas William mi vida entonces la mamá de mi compa y la hermana se quedaron así que palabrotas de la verga entonces se fueron entonces la hija de la mamá de mi compa le dijo a su mamá mamá oyó lo que le dijo mi prima a mi tía sí qué chingón veas y oyó mamá lo que le contestó mi tía sí vamos con mi tía para el rancho el domingo la señora del campo un pesquero dijo y nos la echamos allá nosotros lo que dijeron ella vamos dijo el chingón el domingo fueron a visitar a la tía a la más jodida y ya llegaron al rancho pesquero ahí estuvieron tomando café y la chingón esperando que hiciera la nochecita para aventársela pues lo que se habían echado y ya como a las siete y media le dice la mamá de mi compa de mi compa la hermana le dice le dice a su mamá mamá nos podemos ir mucho a la verga y luego le dijo la señora ¿por qué? porque se está poniendo crespo el culo y nos puede pegar un cochadón el sereno de la noche mamá allá estaba quedando el crepúsculo de la tarde y nos podía coger el sereno de la noche y luego le dijo la plebe se está poniendo ese crespo el culo y nos puede pegar un cochadón el sereno de la noche y luego le dice la mamá de mi compa también ya para amarrar con su pendejada ay hija por eso te amo te pareces mucho al poeta valesverga le dijo el garg si es el margar william le dijo el poeta valesverga hicieron un cagadero pero ahí andaban pues es un chiste caratonero es lo que te iba a preguntar al curio de esos chistes son los que dan de juntar al hijo de la chigada si no es bien vago ese cabrón oiga va al otro va al otro ya no terminamos me queda un minuto no me vas a complacer con un pedacito de cual para impresionarte perdida me queda un minuto exactamente hombre un minuto soy tu admirador y loco y fanático el mejor amigo de la amiga de tu amiga el que quiera aparentar que lo sabe todo para impresionarte y que te fijes en mi el que dijo tener apellidos diabolengo pero si ni carro tengo para invitarte a salir soy el que te dio el recado diciéndote que me gustabas soy el que se come las uñas si enfrente de mi te paras el mismo que te dio la rosa por cierto que no fue comprada por no traer por no traer nada en la bolsa me la robé y te dije que era una flor cara para impresionarte para impresionarte he hecho mil locuras para impresionarte he hecho travesuras para impresionarte tengo una fractura en el corazón que no se me cura por impresionarte estoy alucinado por tu cara de ángel que me ha enamorado por impresionarte yo fui el impresionado ahí te lo dedico mi amor que sé que me estás viendo corazón para que veas cabrón mandilón para eso me gustaba baja el coyote hasta la casa para que veas ahí todo costado en la cama cabrón aquí que la chingada muchas gracias nos vamos porque nos corta de verdad de corazón se lo digo muy chingada la entrevista que tuvimos ahora y la gente yo sé que la pasó muy bien gracias la gallina que toma agua y no mea ay nomás a la verga ahí le voy a mandar ahorita ahí le voy a mandar ahorita los números de los compositores para que pongan ellos aquí andamos al millón aquí andamos al millón porque así no anda cualquier pendejo andamos al millón ay nomás la verga saludos a su familia ahí un abrazo por la entrevista por su tiempo compa a usted aquí tiene su casa en Mazatlán y en Obregón también oiga gracias ahí le vamos a que si ellos quieren un tequilón para poner una peda buena la verga cuando quieran y si no tomamos comemos a morir de la tortilla de harina con machaca lo que sea de qué chingada vamos a la verga saludos un abrazo rompehueso viejo ánimo gracias se nos va el tiempo señores gracias mi página aquí por favor ahí en youtube las huellas del amo hay promoción oiga sígalo claro que sí oiga ahí lo voy a reportar yo con mucho gusto en youtube las huellas del amo en facebook el coyote se van a entrar santa y en instagram el coyote oficial por favor y saludos 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 bendiciones sale plebes yo ahí lo voy a poner por el whatsapp y ahí nos ponemos de acuerdo con eso compa gracias dale de culo de perra que raje ahí estamos au calado señores quedó el coyote ya nos corta y esperan mañana nos vemos con lupillo ribera y los nietos de sinaloa ánimo mañana seguimos saludos para todos y gracias por quedarse aquí las 1500 personas bendiciones